Bogotá está demostrando que está tomando una decisión consciente, que se toma el problema en serio y que quiere resolverlo a fondo. No más soluciones parciales, mal hechas, aisladas. Esta vez vamos a hacer un cohete 100% con toda la gasolina, con todo el blindaje regulatorio, financiero, con todo el rigor técnico, para que esa inclusión sea imparable. Bogotá al derecho. Una visión inclusiva, segura y accesible.